El balance que le dejan a usted a la feria es todas las actividades culturales que se cumplieron aquí durante la feria, esta versión de 67. Bueno, primero me parece que creo, creo, y estoy casi seguro, es la feria más segura que hemos tenido jamás. La más tranquila, la de menos riñas, la de menos problemas. En cuanto a la actividad cultural, en todos los eventos ha habido un aforo completo y ha habido una participación de la comunidad extraordinaria. Bueno, ¿cómo la pasaron los niños en las ferias que les hicieron a ellos, los padres? Muy bien, porque finalmente la mayoría de los grupos culturales que se integraron, por ejemplo la hormiga de oro y todos estos otros, ha habido una participación enorme, lo mismo que en los recrear y en todas las actividades que se han organizado en la feria. O sea, ¿se cumplió con ese objetivo de que los padres estuvieran con sus hijos en los parques? Yo creo que sí, nosotros hemos tenido un seguimiento de todas las actividades y obviamente ha habido actividades más de folgorio y más de fiesta, más de rumba, pero digamos que es lo natural de cualquier evento de estos, pero las actividades culturales todas han tenido una enorme participación de la familia.